Las grandes potencias de la Unión Europea apoyan la candidatura inmediata de Ucrania a la UE. En una reunión inédita en Kiev, Emmanuel Macron, Olaf Scholz y Mario Draghi, a los que también se sumó el presidente rumano Klaus Ioannis, abordaron además de la candidatura a la UE la cuestión del suministro de armas y la apertura de corredores marítimos para exportar toneladas de cereales de forma segura por el Mar Negro. El apoyo a la integración de Ucrania en la UE sería la principal manifestación de nuestra coordinada y fuerte posición común, aseguró el presidente Zelensky. La historia europea, tal y como se ha desarrollado, apoyaría una respuesta positiva a las aspiraciones ucranianas. El Estatuto de País candidato a la UE para Ucrania podría convertirse en una de las decisiones europeas clave de este primer tercio del siglo XXI. El líder francés, criticado por haber dicho que no hay que humillar a Rusia para poder construir una salida diplomática a la guerra, respondió así. Los cuatro apoyamos la candidatura inmediata de Ucrania a la adhesión a la UE. Este estatuto irá acompañado, como hemos dicho, de una hoja de ruta y supondrá también tener en cuenta la situación de los Balcanes occidentales y de la región en particular de Moldavia, dijo el presidente Macron. El canciller alemán, también criticado por su inconsistente posición hacia Rusia, recordó el giro radical que ha dado su país para ayudar a Ucrania. Apoyamos a Ucrania en la defensa de su soberanía e integridad territorial. Alemania ha dado un giro respecto a su tradicional posición y hemos decidido suministrar armas a Ucrania y seguiremos haciéndolo mientras el país lo necesite, anunció el canciller alemán. Respecto a un acuerdo de paz con Rusia, los líderes europeos creen que aún está lejos y que una solución diplomática no puede prescindir de la voluntad de Kiev. Gracias. 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 Gracias.